Música Bienvenidos a los resultados del chance del miércoles 4 de enero del 2023 Música El dorado Mañana Tarde Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de Ola Sinuano Día Cafeterito Tarde Noche Noche La Fantástica Día Noche Noche El Saman Música Música Día Noche La Antioqueñita Mañana Tarde Caribeña Día Pigtree Día Noche Pickford Día Noche ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados. ¡Felicitaciones a todos los ganancias! 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 ¡Felicitaciones a todos los ganancias!